Venga muchachos, ¿cómo estáis? Venga, un charlablock del coche Repito, cuando se graba uno mismo en el coche conduciendo y la cámara está fija no hay incumplimiento de norma alguna Lo tengo que mencionar de vez en cuando porque siempre aparece gente nueva mirándose los charlablocks a ver quién es el Barbas este que está diciendo cosas y entonces siempre hay alguna que comenta Esto es ilegal, esto te pueden... ¿Dando ejemplo? No, hay muchísimos programas de televisión, películas, series que se graban con una cámara integrada dentro del coche sujeta mientras tú no estés manipulando no tengas el teléfono en la mano Esto está permitido, de hecho yo he colaborado muchas veces en un programa de televisión española que se llama Seguridad Vital, que es sobre seguridad vial que el formato es este Cámara dentro del coche y entrevista Lo que si sois portugueses, porque tengo bastantes amigos portugueses ya se está emitiendo mi serie de viajes por España en Portugal a través del canal Odiseia Recordaros que en Amazon Prime tenéis mis episodios En Amazon Prime España hay cuatro temporadas, la última la que han subido es Motonómada 4 que es la vuelta al mundo, ruta exploradores olvidados, es una vuelta al mundo de ocho episodios yo creo que está muy bien, es muy recomendable porque además es un viaje que hice en solitario en el año 2011 que me filmaba a mí mismo me inventé este formato de videoblogger entonces no se llama videoblogger, esto ya se ha desarrollado con posibilidad porque en ese momento no había nadie que hiciera estas cosas se puede leer el libro de la vuelta al mundo en moto y ver la serie documental de la vuelta al mundo en moto para aquellos que queréis ver el resto de temporadas, es decir, porque en Amazon Prime hay cuatro pero yo es que tengo, no sé, como 50 temporadas bueno, 50 o 60 no sé ni las que tengo tengo Nomada TV, la plataforma, es como un Netflix de suscripción pero es muy barata, 2,70 en cuanto a algunos que me dicen, oye, es que no me da confianza confianza 100%, es una página 100% segura porque la plataforma es de Vimeo Vimeo es una de las compañías de vídeos, o sea, de plataformas de vídeos más importantes del mundo por detrás de YouTube yo creo que es la segunda más importante del mundo y la buena noticia es que al ritmo que lleva la plataforma de suscripciones yo creo que podría realizar ya uno de los viajes internacionales que tengo previstos para el 2023 utilizando un dispositivo que se llama Chromecast, ¿no? con Chromecast se puede lanzar lo que estás viendo en el móvil en la Smart TV con lo cual se ve a full, ¿no? HD, full bueno, hay una cosa que a veces la gente dice no, es que esto ya es muy comercial, utilizas YouTube ¿dónde está el Michael Sievestre viajero? en el Michael Sievestre viajero está en nomadacv.es ya llevo años haciendo, concretamente, más de dos años haciendo el confinablog primero el confinablog y después el charlablog YouTube ya no es una plataforma donde yo emita mis viajes porque es la plataforma que yo utilizo para relacionarme con mi comunidad subo algunos trailers, algunos resúmenes de los viajes que hago pero mis episodios no van a YouTube si no, no haría este trabajo me dedicaría a viajar por mi cuenta y ya está porque esa es la diferencia, yo hago vídeos de calidad profesional calidad televisión y con un contenido cultural distinto entonces, si te gusta este formato pues entonces hay que pagarlo o bien se paga a través de una televisión de pago o bien me lo compro una televisión o bien tengo que vendérselo directamente al consumidor entonces el consumidor decide apoyar este proyecto paga una pequeña cantidad y colabora a que esto siga si no, no pasa nada yo seguiré viajando pero no lo veréis ¿qué es mejor? o sea, yo que creo que es más honesto hacer publicidad de lo que tú produces de lo que tú creas directamente es decir, yo creo contenidos y creo libros y yo te ofrezco mi trabajo para que lo compres o venderte la moto de que te creo contenidos gratis cuando en realidad lo que creo, lo que quiero es venderte otro tipo de productos pero no de forma clara porque yo por ejemplo tengo un patrocinio de BMW a mí BMW me ha ayudado durante años a hacer mi programa pero a mí BMW nunca me ha dicho intenta colocar nuestras motos o nuestros cascos o nuestras chaquetas diciendo que son cojonudas yo siempre digo que la mejor moto es la que ya tengas o la mejor moto es la que a ti te guste que te da igual la marca vosotros me veis que yo cuando publico fotos en Instagram o publico fotos en Facebook me pongo a etiquetar con hashtags toda la gente que colabora conmigo o los destinos o tal no, tío, yo no uso hashtags yo estoy un antiguo yo soy así si a ti te gusta y te interesa como pienso y te interesa las cosas que digo y mi trabajo y ves mis programas y dices, hostia, este tío me está contando una historia que nadie me cuenta y que me gusta aprender porque resulta que veo un programa veo paisajes cojonudos veo la moto, veo tal pero además me entero de cosas que no sabía culturales o leo su libro y joder, aprendo palabras que tengo que mirar en el diccionario y eso me enriquece pues, bueno, pues colabora que no, pues ya está hay muchos otros youtubers o sea, no es que haya muchos youtubers es que yo no soy youtuber si youtuber ni influencer que no hay cosa que más asco me dé soy influencer que cojones influencer yo soy un barbas que habla y que utiliza youtuber para dirigirse a su comunidad vamos a hablar de algún tema mira, por ejemplo el otro día os dije que el tema de este asunto de los pinchazos de los pinchazos a mujeres era una gilipollez no es que pinchar a una tía sea una gilipollez porque es una putada de un tío para hacer la gracia vaya y le pincha a una tía con una aguja o una tía o un tío ¿no? eso es si lo pillo se le pega una hostia ahora bien ¿por qué es una gilipollez? porque justifique que salga una ministra o que suspendan fiestas en los pueblos o que hable un presidente de comunidad autónoma eso es una gilipollez diferencia entre el delito leve o el delito grave por lo tanto que haya gilipollas que salgan con agujas a pinchar a las tías en las fiestas de los pueblos o en las discotecas ¿a qué se debe? bueno eso es una de las cosas que quería deciros después otra cosa que pasa y que también me parece interesante de comentar es lo que le ha sucedido a Salman Rushdie o sea por pescado podrido a este tío de 24 años no tiene ni puto de la quire por supuesto no ha leído el libro no deja de ser paradójico que sucedan estas cosas es decir Salman Rushdie desde los años desde Fidel de los años 80 que vivió un tiempo escondido después no ha vivido escondido ha vivido en Nueva York acudiendo a todo tipo de eventos se ha casado tres veces y se ha divorciado que nada eso es otra de las cosas que os quería comentar y bueno luego para terminar algo también relacionado con la guerra de Ucrania llevamos ya seis meses de guerra de Ucrania y yo creo que podemos sacar una conclusión lo cual sería un pan como unas tortas para Putin hemos estado digamos lucubrando sobre si esto desencadenaría la tercera guerra mundial Finlandia hace frontera con Rusia se han metido en la OTAN y Putin se lo ha comido bueno muchachos esto ya es la chapa ya sabéis si queréis algún libro dedicado michelsiveste.com y si queréis ver los contenidos nuevos los nuevos programas que son cojonudos nomadativ.es venga hasta luego chau